¡Buenas noches, bebecitos! ¡Hueli, huali! ¡Qué onda, qué onda, preciosos! ¿Quién ya anda por ahí? ¿Quién será el primero o la primera en llegar? A ver... ¿Quién va a ser el primero, chiquillos? El primero que llegue. El primer comentario se llama un besote tronado. ¿Yari? ¡Ojito! Se lleva a su besote tronada la Yari. ¿Cómo estás, Yari? ¡Holi, Luis! ¡Holi, Samu! ¡Bienvenidos, preciosos! ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Qué tal su bello y precioso miércoles? Hoy no jugué para nada, pero traigo unas ganas tremendas de rushear. ¡Luis, te ganó, Yari! ¡Te ganó, Yari, preciosa! ¡Holi, Banner! ¿Cómo estás? ¿Fuiste tú el segundo? Beto, gracias por compartir. Muchas gracias, Bannercito. Te mando un beso. Muchas gracias, precioso. ¡Holi, Abel! ¡Bien, Yari! ¿Qué sé qué? Me lastimé en el gimnasio. Me dolió un montón aquí el cuello, pero un montón como que... En una squad bajé mal y me dolió aquí. Ya me puse una cremita para que mañana puedan ver así mi cartón. ¡Se me quité, Gabriel! ¡Buenas noches, precioso! Gracias por esas 50 estrechonas. Son las primeras estrellas del stream. ¡Mándamelas con buena suerte, bebecito! ¡Qué onda, mi Dani! ¡Holi, Valeria! ¡Bienvenidos! ¿Andan listos para el rush o qué? ¿Quién entra a rushear? Yo tengo un montón de ganas de echar bala, bebés. Yari, pvp, por eso comenta. No, no, no. ¿Cuál que pvp? Si la Yari llegó primero, yo la vi. ¿Verdad, Yari? Gracias, Dani, por dejar tu reacción también, precioso. Hoy no he jugado para nada porque mi compañera de partidas por la mañana y tarde, la Nicole, me abandonó. No, no por voluntad propia. ¿Cómo estás, Alan? ¿Tienes las piernas montadas en la pez? No, esta, esta es una almohadita de Kitty, bebé. Ya les había dicho que traigo como problemas en este brazo, que tengo dormidos como estos dos dedos desde hace semanas. Ya voy a hacer mi cita en el traumatólogo porque ya me duele todo el brazo, entonces leí que podía ser, se me olvidó el nombre, pero era síndrome de túnel cubito o algo así que significa o lo que sucede es que cuando apoyas tu codo en un lugar duro, que es el caso como de estas cosas, que es el izquierdo, que siempre lo tengo así, es lo que puede pasar. Entonces me puse esta almohadita para cambiar como de posición de labito y no recargar el codo, bebés, porque me duele pero exageradamente el brazo. Bueno, no es como dolor, sino es dolor constante de todo, como de aquí hasta acá y estos dos dedos dormidos, entonces no es mi pierna, no es mi pierna, vean mi bracito está más quemado. Esta sí es mi pierna, la tengo en la silla porque me acomodo como de ladito. No, Dani, no creo que sea nada grave, pero pues sí tengo que ir, sí tengo que ir, hola Chaelcas, hola Petercito, pero muchas gracias Dani, pero no, esta de acá sí es mi pierna, luego me acomodo así. ¿Quién da Gabriel David? Bienvenido, ¿qué? ¿Quién le va a entrar a las retas? Peter ya tiene rato que no jugamos, ¿gustas? ¿Gustan? ¿Quién va a ir entrando pues? ¿Quién me da carrito? Hola, Edlin, ¿qué mi Luis? Muchas gracias Kino, bienvenido. ¿Qué dice el Luis? No, pues si la ya digo primero. Sí, Wilder, de hecho, de verdad, estos días que he jugado como con la almohadita y así, o sea, de ladito para no estar así con ustedes, siento diferencia, ya no los tengo tan dormidos. Pero de todos modos, por sí o por no, voy a hacer la cita. Hola, Citla preciosa. Yari, vamos a darle, ¿cuál eres? ¿Ya te tengo de amiga? Jalo, jalón, que ando manga. Vamos a darle, no pasa nada. Gabriel, gracias por compartir. Peter, gracias por esa reacción. Ajá, ya te tengo, Yari. Me voy a ir quitando el móvil stream, espérense. Hola, Nico. Nico, también tienes rato que no juego contigo, bebé, ¿qué onda? ¿Cuándo? Ustedes díganme, yo, yo jalo las partiditas con ustedes. Quino, gracias por tu like. Hola, mi Juanca. En lo que se conectan y en lo que me dice Yari, si ya la tengo, acompáñenme a leer mis correos. ¿Qué onda, mi Davies? Bienvenido a todos los que van llegando. Buenas noches. Ya dejaron su me gusta, me encanta, me divierte su sorprende. Recuerden que su reacción me ayuda bastante, sus compartidas. Wilder, gracias por tu reacción, preciosa. Creo que me borraste. A ver, dime cuál eres, Yari. Sí, te mando ahorita solicitud, preciosa. Tú siempre llegas a la hora de la cena. Ya cena más temprano, compa. No te creas, ¿qué onda, mi José? Hola, Ricardo, gracias por el Notify. Ajá, dime cuál eres, Yari. Como a las 10 va, apúrate porque ya sabes que ahorita me voy temprano por... Porque me tengo que levantar bien tempranito. Wilder, recordí. Hola, Chino, ¿cómo estás? Gracias por tu Notify. Ay, no puedo creer que hayan pensado que esta era mi pierna. Se pasan de lanza. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Tal cual así? A ver, no me has mandado, ¿verdad? A ver, W, GW, pero así con espacio. Si no me apareces, me mandas tú. Mira, no estás. Mándame tú. ¿Pero qué te mandé, Soli? A ver. Si aunque sea una perroja, lo va. A ver, dices que me mandaste, GW. GW, GW. ¿Cómo hace cuánto, bebé? No te veo. GW, 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 GW. GW, no estás, preciosa. Sí, mándamela, mándamela y te la acepto de una vez. Ulises, 464 días ya por acá. Muchas gracias. A ver, buena noche. A ver, Yari. Veme mandando, Soli. Y ahorita para que entres en estas. Hola, Iván. Hola, Jeffrey. Bienvenidos. Hola, Alexander. ¿Ya estuvieras, Alexander? ¿Ya estuvieras? A ver, el Michelle. Bueno, este de Yari. Lo que me mandas, me voy a echar una. Vámono. Vámono, compis. Alexander, gracias por esa hermosa reacción, precios. Sí, sí, Alexander. Vamos a darle. Yari, mientras, mándame solicitud. Acuérdate que soy como Alex OBS Place. Mira, tal cual como te voy a escribir. Mira, justo así. Buena noche. Gracias por esos 490 estrechones, Rico Gigi. Te mando un beso, cara de cauliflower. Muchas gracias. Ya te dejé Soli. Te acepto la que sigue preciosa. Y entras, ¿va? Chiquillos, el que se haga menos kiss le va a dejar su lugar a la Yari. Pónganse trucha. Cuando puedas, chiquita, bebé. Órale, pues. Dijiste muy tarde. Ay, obvio. Me hemos iniciado. Hola, George. Hola, Francisco. Ok. En la que sigue entra Yari, bebé. Y luego entras tú, este... Michelito. Tú, digo, tú, Michelito. No, tú, Alexandercito. El Michelito. Michemanco, Michepedorro. Anda aquí jugando. Ay, Dios, mucho manco, mucho pedorro. Déjenme atropellar a todos los que pueden... ¿Cómo andan, chavos? Porque yo no he jugado, ¿eh? Mal. Mal, dice, no, va. Me hizo mal la comida. Y va a andar pedoros el Michelito. Agárrense, compas. No, no. ¿Qué onda, Joby? Gracias a ti, Ricardich. Y listo, Alexander. De la que sigue a la que sigue vas. Que se escuche así de feo, amigos. Mi fucking cable, espérense. Ahí, ¿es en serio? A ver, espérenme. Déjenme, le doy un apretón. Ya. Sí o no. Ah, ya quedó. Dije, no. Voy a rushar mientras. Va, precioso. Ve calentando. Creo que sí vienen. En el compás, pónganse, bro. No sé. Sí, ya saben, pa' abajo. Traemos dos escuadras arriba, ¿eh? A la izquierda. No caigan en mi casa, por favor. No, ya cayeron en tu casa, ¿eh? Y ya, Natana, nana, nana, nana. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Sí, yo ya ando aquí. No, hombre, qué bueno que ni cayeron. Ah, ya, ya encontré en M4. Olvídenlo. Sí, está chido. ¡Ole, Gómez! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Vieron exactamente dónde cayó? Acá adelante, acá adelante. Anda a la iglesia, anda a la iglesia. ¿En serio? Uy, ya los vi, ya los vi. Vamos. Espera, espera. Está yendo ahorita a la casita. Adelante va a la iglesia. ¡Hola, Mauricio! A veces a los que van llegando, bienvenidos. No creo que su reacción me dio bastante reacción. Compartan paz en ese lugar. Vamos, bro. Sí, vamos, vamos, vamos. Corre, que ahí vienen. Sí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Son dos, son dos. Son dos, ¿eh, Michelle? Oh, 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 échale a esa mamada. Saca, saca, ayúdame, ¿no? Derribé a uno, Michelle. No, andré a escopeta. Pero derribé a uno adentro, derribé a uno adentro. Es que echaste humo y yo no veo, bebé. Ya salió, ya salió. Deténse enfrente, deténse. No, subió, bebé. Tiene la mochila. ¡Hola, Huguito! ¿Cómo estás, bebé? No, mai, nos vienen más, ¿eh? Juega el vato con la escopeta, bien. Tenemos a más, ¿eh, bebé, Peter? Lo dejé medio tocado, bebé, te lo juro. ¿Qué le estoy haciendo? Pero tiene bien pinche buggeado el... No, no mames. Ya bajaron dos. ¡Holi, Carlos! ¡Holi, Alejandro! ¡Hola, Chuyner! Espérate a que caiga, bebé. Si puedes, 13 segundos. No, ya lo vi. Te está fallando la pantalla verde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, ya vi! No, es la cámara. A ver. Ahí está. Es que la puse muy para acá por la posición de mi cámara. Perdónenme. Ya, ya, ya. Gracias, gracias, Aliyo. ¿Por qué? Pero ya vi de dónde. A ver. Adiós. No, pues denle otra, fue. Tuvo pedorra. Tuvo pedorrona. Morimos rápido. Vámonos. ¿Qué es la de calentamiento? ¿Se salió? ¿Quién se salió? Sí, salió el otro. ¿Quién? A ver, ahí va. ¿Quién se salió? Ah, y el Peter. A ver, entonces déjame. Acepto a... Espérense. ¿Dónde está? A la chicuela que quería entrar. A ver. Ahí está. ¿Qué onda, mi Josh? No te preocupes. Buenas noches. Vámonos. Este, gracias, mi Ale. Ya moví la pantallita. Bueno, no la pantalla, la cámara. Ay, Joshito. Yo también tengo que preparar lunches. Yo creo que terminando el stream. ¿Qué pedazo fue, Ruska? ¿Unos retas o qué? ¿Qué pasó? ¿Unos retas o qué, compa? Me complace esta noche poder asistir a este elegante evento. Cara de cola. Cállate, José. Cara de cola. El cara de cauliflower mayor vas a ser ahora. ¿Qué te parece, José? Te bautizo como el cara de cauliflower más grande del mundo. Esta se gana. Simón, ¿jalo? ¡Salud, mi Jesús! ¿Cómo estás, Jesús Morales? Michelle, por favor, te dije que no vinieras manco y es lo primero que haces. Te crea, Michi. Y Carlos, bienvenido. Estoy gritando con 10 de fin. Pues yo traigo 70. Si me matan el huevo esto. Si te matan es por manco nomás. Yo soy manco. A ver, a ver. Vamos a ver. Ahorita se va a ver. ¿Jalo? ¿Qué gusto? Te mando un besote. Ves por 75 estrellanas. ¡Precioso! Madre, tú estás medio locuaza. ¿De qué hablas, compa? Jalo. José Luis, cara de cola mayor. Bueno, bueno. Ya me iba a salir sin querer, amigos. Yo también tengo calor, amigos. Vamos a echarnos airecito. Ah, ya no alcancé. Cara de coliflorón. ¿Qué pedo, José? Y me solté el cabello, me vestí de... ¿Eso la canta el Michel, verdad, Michel? ¡Nicolaza, te extraño! ¡Nicolaza! Vámonos, amigos. Pagranja, por favor, eh, pro. Michel, eso va directo para ti. Me andaban llamando. Michel, no molestá rápidamente. No escuché porque me andaban llamando. No, no. Cuídale por ella. Michel, Dani, ¿por qué se soltó? Hola, Alex. Mírala, Balmancito, te quiero. Ahora sí vienen muchos más. Esitla, gracias por compartir. Preciosa. Ya vieron que vienen un montón, amigos. Pero un montón, eh. Acá vienen todo el mundo a cabo. Acá vienen todo el mundo a cabo. No, vienen a nuestra... Dani, de hecho, vas solo, eh, compa. No, sí cayeron con nosotros. No te placas, Minzo. ¿Michel, bueno? No, no. No, los dos... No, son dos, tres llegaron. Ay, no. Necesito ayuda, amigos. No, son tres. Son tres también. Y ya los vi, 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 ya los vi. No. Qué horribles armas. Las forfish. Vete, bebé. Son todos. La Nicolito. Hola, Eduardo. Cállate, grosero. Nomás tienes en todos lados, bebé. Nomás yo traigo una forfish. Y la MX, nomás, que está bien horrible. Nicolasa, intentaste. Nicolasa, ven a mí. Sí, no, sí. Aguanta, aguanta. No te preocupes. A Pierre. Déjenme checo las fotitos que me mandaron, bebé. Allí, allí, allí. Espérenme, espérenme. Claro que sí, yo sí te mando un beso. Ahora es por los 329 días por acá. Ya, amigos. Buena, bebé. Buenísima. Potsiri. ¿Manejaste ahora? Sí. Todos los días ando manejando. Ando practicando la manejada, chicuelos. Claro que yes. Claro que yes. Ya que sea toda una pro, los voy a hacer en vivo manejando andando, es cierto. Pero sí, se los jurí. Mañana le voy a decir a mi esposito. Tómame una foto manejando, por favor. Y se las voy a subir para que vean. Hola, Rubén. No se pudo. ¿Por qué? No, Nicolás. Eso lo deja WhatsApp y Facebook y baja Cotsito. ¿Dónde caemos? ¿Plantas nuclear o...? ¿Estación, bebé, o standoff? O puede, ¿a dónde? 195 días. ¿Dónde? Ustedes digan, ¿estando fue estación? Yo creo que va a estación este, bebé. ¿Estando? ¿Estando? Órale, pues amo. No, pues ya me tiré para standoff. Amo. Alexa, modo Toretto. Ya de verdad, me siento más confiada. Hola, Junior. Ya ando ahí manejando mi cosa, los jurí. No, no, no. De hecho, me tiene mucha paciencia porque yo me pongo todo loco. Pero es que viene un carro, me está presionando. Y la sé, tranquila, tranquila, mi amor. Ok, ok, ok. Ya sí. A ver, pues por lo menos no he saluteado, amigos. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, ya. Ya andamos en eso, bebes. Manejandito. Hola, Jesús. Bienvenido. A los que van dejando su reacción. Gracias, preciosos. Si no la han dejado, por favor, déjenla. Me ayudan bastante reaccionando y compartiendo. José Miguel, gracias por tu reacción, bebé. Acá hay una FAR, una RPD. ¿Puedo jugar? Sí, bebé, ya tienes rato que no juegas. Claro que sí. Claro que yes. Hola, Marcos. Cristian, muy bien. ¿Tú cómo estás, precioso? Buenas noches. Bienvenido. Amigos, ¿vamos por la mejora o qué? Sí. Pero vamos juntos, ¿no? Vamos por esas 100 reacciones. Sí, háganle casa a Ricarducci. Cara de cauliflower. José X. Aquí nos divertimos. No importa que manqueemos. No pasa nada, compi. Te tienes que apuntar, dice el José. No, no. No, no. Vamos al dropcito ese, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué onda, Carlos? Claro que yes. Por supuesto. Hoy Michelle se va a salir hasta que quiera, chavos, porque tiene como tres días que quiere jugar y nomás no habíamos podido, ¿verdad, Michelle? Sí, ayer me dijiste que me ibas a invitar y ya esperando te fui. Pero, no, no es cierto, no es cierto. Michelle se fue a jugar. Es más, Michelle ya nomás va a jugar. No, no es cierto, bebé. No, Michelle se fue a jugar. No, no me fui. Se fuiste a jugar. Yo te vi. Dos veces que salí de partida andabas jugando. Ah, pero a lo mejor y luego los mataron porque yo nomás me metí a jugar para terminar la partida, pero cuando vi que no. Volví a salir a traer lo mismo. Le creemos. ¡Holi, Ángel! ¡Holi, Rafa! Yo digo que no. Te hice una grabación de pantalla. Yo digo que nos está mintiendo. ¿Qué onda, Kikiberto? ¿Qué pedo? Ahí ves al Michito Mango, pero jugando. ¿Y bichito? Se encuentra preso. Ahora. Rafa, pese. Hola, bebé. El bichito. ¿Dónde está el huichito? Yo les llevo las. Yo les llevo las de esas, bebé. Les llevo una o dos. Es Michelle. Repetimos al drop. Simón, pero no quieren una placa. Ah, bueno. Yo les he hecho una placa, pero si no quieren. Exactamente. Ricardo sabe. Oye, Pablo. Cayó en el mero drop. En el mero. En granja. Y ya lo abrieron. Vamos a estación. Hay que agarrar coche. No hay coche. Mira, aquí hay un carro. Aquí hay un carro, man. Vamos. Ten, 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 preciosa. Toma, 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 toma. ¿Cómo has estado, bebé? Vamos. Préstelo a Michelle Longo. Muy padre está en contrapeso. Las canciones del Michelle. ¿Manejas Michelle o manejo? Yo manejo porque ya tengo licencia. Pues tú ya andas aprendiendo para practicar también aquí. ¿Viste la ruleta que es la de la, la de la, la de la, cómo se llama? Vamos a granja, bebé. Ya abrieron esta. No, no la he visto. Salió hoy o algo. Vamos a. No, no, ese, pero, pero me salió barato en 300 CP salió. No la he visto. No sé si estaba bubeado o no sé. Sí, pero dale a granja. Ya abrieron también ese. ¿A granja vamos o dónde? No, pues ya lo abrieron. Vamos a este primero. Ah, bueno. Vamos a rushear, me imagino. En cualquiera de los dos. Cuando te digas. Acá hay uno, mira, mira, mira. Pero mira, quédate por aquí. Ah, ya lo vi. Mira, ahí está. No, mabe, pero me buggeaste bien horrible. Ya lo mataron. No, bebé, pues si me dejaste como un kilómetro atrás. No, mabe, si yo le di. Ya tenemos gente, tenemos gente, bebés. Tenemos gente acá, nos están dando acá. Aquí, aquí, aquí adelantito. Aquí tenemos a uno. No, nomás que es el... Hola, Fernando. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró acá. El enemigo está cerca. Tiene el drone, ¿por qué no? Tienen trampas. Y hay gente aquí a mi izquierda y derecha, ¿eh? Sí, ahí tiene gente adelante, adelante. Sí, mon. Ahí viene el drone de hecho. ¡Oli, Roberto! ¡Ay, a la madre! Acá viene el disparo del drone. Es que este drone molesta demasiado. Bebé, es me buggeo. Déjenme regreso tantísimo. ¡Michel, precioso! Gracias por esas 200, Michelle Junior. Michelle Junior, tú no, Michelle, ¿eh? Digo, también mandas estrellitas, pero ahorita es otro Michelle. Michelle, ah, ok. ¿Bebé lo mataron? ¿Quedó alguien más? Ah, ok. Oye, es que este drone molesta. Me choca. ¡Oli, Harley! Bebé, sabía. Un armita más, ¿eh? Este estrella está cargado por armas. Era mío, lo dejé. Dámelo. ¿Alguien sabe cómo son los comandos? Eh, falta otro precioso que es de... Ah, ¿cómo se llama? Lo dejé tocado, se los prometo que les di. No, no creo que una bala. Ya saben cómo es Michelle de chorero, pero... No, hombre, ya vas allá adelante, bebés. Acá por 163. Se me perdió el compi, ¿eh? Si quieren, vamos al de estación. ¿Qué onda, mi Jefferson? Oye, sí es cierto. Ya ni he jugado contra la escuadra, vea. Vamos, vamos por el compi, al de estación. Vamos, vamos, vamos. El drone. ¿Al de estación o base? No, el de base, porque está cerca. Me quiero caminar mucho. Aquí tenemos a un vato. Igual aquí. Ahí lo tienes, Dani. Buenísimo. Vámonos, no compitas. Gracias por esos 17 meses, Ricardo. Bebé, ya me vine para la estación. Se escuchan acá francos, creo. ¡Hola, Roymar! ¿Cómo estás? Hola, Gisela. ¡Y aquí van cayendo renacidos, bebés! Aquí lo tengo, aquí lo tengo abajo. No, pues róbame, róbamelo, bebé. Ah, no es cierto. No te preocupes. No te preocupes, mi amor. Es verdad, la voy a ver. ¿Cuál es el arma que más me gusta? Yo creo que el AK-47 es de mis fabs, bebé. Ahora vámonos a zonas no preciosos. Que esta fue derribada y fue la que ya habíamos matado allá en granja. Ernestito, gracias por tu like. Abrieron el de granja rojita de acá, bebés. ¡Hola, Fabián! Tienen que estar por acá adelante, preciosos. ¡Gracias por esas 500, Michelle Jr. Quieron bailar. Ahorita te armamos la macarena, compi. Dale, a tu cuerpo, alegría. Me asesinaste dos veces en granja. Ahora, ahorita, Jimena. Si yo llevo una kill. Se escuchan acá, escucharon. Acá son varios bebés hasta arriba. Vi a dos, por lo menos. ¡Dios mamados, Miri Jane! ¡No, está tocada! ¡Puta, novia, esa mona! ¿Es a dónde se las marqué? ¡Alguien, cúreme! ¡Hijos de su reverenda, Mauser! Bueno, tu squad... Perdón, Jimena. ¿Eras la de cabello... ¿Cómo se llama? Gracias, bebé. No me voy a nolutear para ahorita caer. Por fin. ¿Eres la de cabello... Este, blanquito? Buena, buena, compis. 93 reacciones. Vamos por esas primeras 100, bebés. Aguas que se escuchan también atrás de ustedes. Viene otro compa conmigo. En el vuelo voy por mi cajita directo, bebés. Los tenemos a la izquierda. Y aquí mismo arriba, a mi izquierda. No, Michelle. Michelle Longo, Michelle Longo. ¡Hola, América! ¿Cómo estás, preciosa? ¿Lo mataron, bebés, o no, Dani? No, sigue ahí atrás. Ok, también tenemos gente atrás de nosotros, eh. Y abajo. No, estoy enfrente con Alexa. Sí, también los tenemos a la izquierda. Atrás. Atrás se agarraron mi tramo. Sí, te digo que atrás y acá bajito en granja tenemos. Yo creo que estaría bien agarrar esta altura, bebés. Creo que tengo una escuadra aquí atrás. Sí, te dije que había. Vamos, si quieren. No se están aventando granadas, ¿no? No, no, mames. Son dos, son dos. No, más hay otro. Lo va a curar, lo va a curar, lo va a curar. Está aventando un mito. Están ahí, literal. Buenísima. Ahora alguien que me cubre, por favor. Es uno contra uno, mi Daniela, Amy. Les van a caer, les van a caer. Aguanta, aguanta, aguanta. La zona, la zona, la zona. No, no digas mamadas, Mary Jane. Oh, fuck. Me quiero morir, pero ya estoy muerta. Pinche partida fea. Ricardo, gracias por ese like. No, mames. Apenas lo había matado. Otra madre. No. Ricardo, gracias por compartir. Bebé, a todos los que van llegando, bienvenidos. A ver, ¿cuántas reacciones llevamos? Permítanme checar. Y llevamos 100. Vamos por las 200. Jalo. Son 12, no tienes medica. No. No, con M21. Bebé, si no han dejado su Notify, déjenlo, compitas. Déjenlo. Para que Facebook les avise cuando ande en stream. A ver, espérenme. Gracias por jugar, mi Dani. Sí que va, voy a invitar a otros dos preciosos. Les mando un besote. Un besito, Dani. Dani, baby. A ver, está Alex que quería entrar. Vamos a invitar a... ¿Quién más dijo? Hola, baby. A Lalo. Que son los que habían dicho. A Lalo, Batman. Ya, ya, Jeremías. Ya quedó. Listo. Oli, oli. Vámonos. Vámonos preciosos. Ricardo, ¿vas a entrar o no, compi? Que luego se complica más... Más de ratito que quieren jugar. ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, sí, 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 también el Alexander. Quería entrar. ¿Y dónde está el Alexander? Alexander PC. Hola. Hola, bienvenido. Michelle, ¿cómo que ya calentaste mucho, no, compa? Vamos a molestar al Michelle. No. No. Ay, que no... No llega ni a... 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 Como a mi, chamanco. Yo... Es el teléfono. Es el teléfono. Yo digo que eres tú. Yo voy a pegarme el otro que viene. No, no es cierto. ¿Cuál tienes? El otro que va... No, el otro que va... ¿Ves que va a salir el 6 de septiembre? ¿Va a salir el otro? El 14, ¿no? ¿Me lo vas a comprar, Michelle? Moradito. No, lo sé. Dije a mí, a la Letza. Y te regalo mi 13 Pro Max, para que veas que soy buena y bondadosa. Yo tengo el 12. ¿El 12 normal? ¿O el Pro, el Pro Max? ¿Ya ves que hay 12? ¿12 Pro, 12 Pro Max? ¿13 Pro, 13 Pro Max? Sí. Pero ahorita sí van a salir cuatro diferentes, ¿no? No sé, bebé. Siempre hay un montón. El Mini, el Normal, el Pro, el Pro Max, el... No, ma. No sé, pero vamos a verlo. Vámonos a verlo. Si hay dinero, lo vamos a comprar. Ah, lo di. Hay un mes. Si no, a ver cuándo. Que te lo traiga Santa. Hola, Isabel. Nunca lo trae, nunca lo va a traer. No, de verdad, se lo voy a pedir a mi Santa. Tenemos a la izquierda gente. No, a la derecha. Estaba viendo. Sí, a la derecha arriba cayó. No, no, no vayas por ahí, menso. No tengo, no tengo nada. Hay aún acá. Y esas, esas armas que ponen... Bueno, ya por lo menos. Acá hay faro. Ay, no, ay, no. Movió el cable. Según yo vi, cayeron, pero a nuestra... A nuestra derecha, arriba, creo. Ya tenemos gente, pero ya tenemos gente. Derribé a uno y tengo a otro. Derribados dos, Michelle. Puta, ahí tenía Coco nueve. No, no, pero faltan... Ahí viene el otro, ahí viene el otro, Michelle. No, yo apenas acabo. Ah, ¿quién es el tres? Dale, Batman. Ahora voy, ahora voy. No, no, no. Ya, no, no. Cálmese, compa. Ya lo están curando así, buena. Hola, George. Hola, ampudia. Bienvenidos. ¿Están todos, no? Sí, creo que sí. ¿Por qué están tan callados en el chat, amigos? ¿Puedo leerlos y jugar? Tranquilos. Tranquilos. Si ven un triangulito de esos naranjitos de las piezas, esas cosas, ¿me avísame? Quiero uno. Quiero uno. En esta casa, hay dos. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mauricio, gracias por compartir. Precioso. ¿Dónde aventaron del humo? ¿Quién lo aventó? Yo lo tiré, yo lo tiré. ¿Para qué, Michelle? Para que no vean los triángulos, cara de cola. No, pero... No, acá no hay nadie. No, no, no. Dijo que triangulitos. Ya no hay triangulitos. Se los llevaron. Hola, Erickus. ¿Cómo estás, bebé? Si ven estos triangulitos... Ah, ok. Hasta abajo. Pues, vamos a la mejora de arriba, ¿no? Pum, chulita sexy. Ay, me acuerdo cuando teníamos el Pum, chulita sexy, todas las... Ay, todas las alertas bonitas. ¿Y al fin por qué las quitas? Por Facebook, bebé, porque siempre me marcaba... Ay, siempre me infraccionaba. De hecho, ahorita llevo meses infraccionada. Por eso me baja un montón este... ¿Pero por qué te infraccionaste? Bebé, pues habrá Dios, solamente él sabe. Ni siquiera me dice por qué. Nada más tengo que adivinar. Por eso quité las alertas, por si era por eso. Quité todas, todas, todas las alertas por si era eso. Pero no me ha quitado la infracción. Y eso me baja un montón este... El alcance, los viewers. Henry, gracias por compartir. Precioso, buenas noches. Pero solo... Solo... Solo Facebook sabe, bebé. Amigos, venimos a abrir la mejora. Ahora voy, pero... El Yankee por aquí... Ay, sí es cierto, ahora es el amigo de esta de aquí, ¿no? Vamos, 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 vamos. No te reconocí, compa Yankee. Abrieron la mejora de acá arriba. ¿Vamos o qué? Vamos, Jeremia. Dale para la que sigue, vente para esa mejora. Vamos a rushear. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Cris Castellanos. No, 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 la mejora de acá arriba, bebé. Acá arriba la que marqué. Esa la acaban de abrir. Vénganse, compis. Exacto, ya me acordé de ti, compa. Y ahí viene el dropsito por hasta el otro lado. Bueno, podría caer uno por aquí. ¡Ay, madre! Nos vamos, vamos. Pues vamos a ver cuántos eran aquí que abrieron la mejora. Eran tres, bebé. Están acá, adelante, adelante, adelante. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? No, bebé, aquí, aquí, aquí. Ya derribé a uno. Buenísima. Les queda otro, les queda otro. Según yo, eran tres. Hijo de eso, sí. Les queda otro atrás. Bueno, ya. 39 segundos, por favor, no me roben. Por favor, por favor. Gracias, bebé. Caemos con ustedes y ya nos cayó dropsito, eh. Sí, sí. La mía es esa naranjita para que no me vayan a lootear, por fin. Puffy. Agárrate tu arma, Michelle. Michelito, Michelín, Michelongo, Michelebrio. ¿Cuál prefieres, Michelle? ¿O Michelle pedorrita? Cualquiera. Cualquiera, dice. ¡Uy, no mames, este es otro! Michelle, está a tu izquierda. Ah, no, y sale, ale. Vamos para allá con ustedes. Vienen dos compas con nosotros en el vuelo. A los que van llegando, bienvenidos. Por eso ya dejaron su me gusta. Me encanta, me divierte, me sorprende. Abrieron el de pipe, bebés. Aventaron granavazo en mi cajita. ¡Hola, Johnny! ¡Gracias por compartir! ¿Tienen a más bebés? ¿Dónde? ¿Marcan? Ay, caramba. Muérete, cariño. Contigo, Michel, ¿o dónde? Michel, no seas envidioso. ¿Para dónde, coña, está? Vámonos, pues. Abrieron pipe acá adelante. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas noches, bebé. ¿Ese era en todo? Sí, pero acá en pipe. Vámonos, ahí viene la zona en 40. Abrieron dropsito. Vamos, ok. Todos me los ganan. Acá tengo gente todavía, pero... Yo digo que no pelees por la zona, bebé. Tenemos aquí gente, bajando. Mi padre se encuentra... Ahí los espero hasta el final. Ahí está el compa, ¿eh? Ay, no mames, no la agarré. Estaba acá arriba, estaba acá arriba la mona. Ahí lo tienes, ¿eh? Michel, ¿ahí dónde, bebé? Marcame. ¿Michel? Yo vi que aquí estaba para... Acá estaba. Acá arriba hay gente, bebé. Acá estaba escondido dentro del monte. Tenemos a más, tenemos a más, bebé. Tenemos a más en 257. No, me dieron de acá atrás. Eso no, eso no, mátelo. Ya no quiero morir. Creo que hasta era bot. No mames, alguien me mata. Digo, alguien me revive. Tenemos más, un humito. Si alguien nos puede echar un humo. Nos van a matar de arriba. Michel, cada uno arriba, ¿verdad? Gracias, dale, bebecito. Gracias por el humo, compas. Vamos, vengan, se puede que ande por aquí. Acá hay un cargador, bebé, si quieres. Traigo, bebé, muchas gracias. Estabas compartiendo... Sí, se escuchó un tiro ahí con ustedes. Acá está, acá adelante. Es ninja, el compi. Tenemos gente atrás. Derribado. Creo que vi a alguien acá abajo. Acá tengo a uno, bebé. Me va a matar. Sí, a huevo. Aquí está, aquí está, aquí está. Eso no, eso no, eso no se está curando. Porque sí lo dejé tocadón. Está acá abajo. No, maldito. No. Se fue por puerta, Navi. Ay, no. Ya, no mames. Ya tenía mis... Armas, fuck. Ah, le estaba como a la izquierda. Ya lo viste. Eso no, eso no, eso no, eso no. Buenísima. Y tienes a otro atrás de la casa naranja. Creo que ya lo viste, bebé. Quiero ir por mis cosas, amigos. Te vi, Ale. Me robaste. Tienes uno atrás. No les des la espalda, chiquito. Ahí, por esa casa naranja. Michelle, por ahí iba uno corriendo. Sí, sí. Sí, sí, ya lo vi. Quiero ir por mis cosas. O no sé, o no. Hola, Adrián. ¿Qué onda mi Jesús? Bienvenido a todos los que van llegando. Buenas noches. Ya dejando su me gusta. Me encanta. Me divierte. Siento que ese es otro, eh, bebé. No, bebé. Mejor me pueden llevar un cargadorcito. Mejor no. No creo que alcancé por mi caja o sí. O sí alcanzo. ¿Cómo ven? ¿Me llevas un cargador, bebé Porfis? Es esa, es esa. Este, tú me liodas. Es esa. Bueno, pues caigo por ella. Jesús, gracias por tu like. Ya voy, amigos, por mi, por mi loot. Acá había uno, pero se murió por zona, parece, o no sé. Y ya no los veo, ya. Ay, no sé. No sé, yo solo sé que estoy viniendo. No sé, ya me voy a la chingada. Calla a ti, mi chingada. ¿Ya reccesas tus cosas, eh? Ya, sí las recogí. Sí pude. Oigan, pero ¿dónde estarán si no han abierto ninguno de puerto? Keepix. Allá están, bebé. Ah, ya vi. Simón, vamos. Sí, ahí están, ahí. Vénganse, vénganse. ¿Qué te vengo? Atrás también tienes a Alexa. Sí, arriba, ¿no? Sí, sí, arriba, arriba. Creo que están más atrás, bebé. Me quedan tirando granadas. Ay, aquí tengo a alguien. Reclamales, amigo ¿Cómo que te dejan solo? Estaba toxiqueando a esos amigos Del otro lado ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, Michelle? No veo Del lado de la chica ¿Seguro? No veo a nadie Oye, mira, yo estaba agachado ¿Ojito? ¿Simon? ¿O la que sigue o qué? ¿Y andaba a escupar? ¿Era ese el que nos aventó el gran avaso, Michelle, o en él? Sí, sí, de ese lado hasta el otro Abrieron el drop de hasta acá, bebés Probablemente... Hola, Paola Sí, ahí tienen a uno Se ve como bot Ahí Bebés, tienen que andar por aquí Miren, ¿ya vieron? Sí, tira, sacar mierda Aquí, 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 conmigo Espera, espera Alexa, acá están acá arriba Voy, voy, voy ¿Dónde, Michelle? Márcamelos Hola, Anthony ¿Dónde, Michelle? Márcalos, márcalos No, tenemos a unos acá No, no puede sacar mi arma No puede sacar mi arma Tenemos a unos acá, tenemos a unos acá Lo tienes enfrente, lo tienes enfrente Lo tienes enfrente Sí, pues, pero, pues Cobe de rayo ya Güey, pinche Michelle Te pasas el lanza Te digo, márcalos Y me dice, ya que los tengo arriba, güey Una vez que me comunice acá de arma Me comunice acá de arma Bebé, les queda uno Lo está curando Les queda uno Suban, 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 suban Halloween, va, bebé No, ma Bebé, suban juntos Eso no, ustedes pueden Háganlo, chándwich Sube, Michelle Sube, 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 sube Buenísima Van contra dos Ahí los tienen, Michelle Ahí lo tienes a tu siempre Ya no lo tienes, Michelle Ahí lo, por ahí lo tenías Te lo juri Por ahí había un compi Tienen a unos abajo A la izquierda No sé si los vieran Mira, ya los vio este Este Jeremías, bebé Los tienen por la calle Jeremías Ya lo viste, creo A tu izquierda A tu izquierda Se vio un compita Ahora a tu derecha Por ahí, por ahí, por ahí Estaba A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda No, atrás, bebé, atrás Por esa casita Mira, ya te va el dron A tu izquierda Ahí, ya te va el dron Eso, eso, eso Estaba ahí por esa casita De, ándale Por donde está el humo Exactamente Sí, sí, sí se puede Vamos por esas interacciones ¿Vieron que les aventaron Un granadazo, bebé? De la derechita Como a la derecha, Michelle No, el granadazo Tienes uno a la izquierda Y una derecha ¿Qué está, Michelle? Es tuyo Estoy orgullosa Beti, Michelle De la derecha Déjenme, me acomodó esto que ya me cansé Dos me faltó todavía para cansarte A ver, cara de cola Me robaste como dos, creo ¡Oli Bright! Déjenme, me acomodo Para que no me duelen Mi bracito ¡Oli Santos! Pues, depende de cómo te gustan de Cardish Las puedes hacer No tan dorabas, Alexa, preciosa Gracias por compartir ¡Gigi! Vigan, a ver, déjenme a ver si está Lugo Que quería entrar, ¿quién le da chance de que entre Luguiño? Ahora sí Ahora sí se armó la Gigi Batmansito, gracias Precioso, te mando un besote Ay, no me alcancé a despedir de él Apropiadamente Hola, Luis Déjame una cosa Ay, la Nicolás Amoros Baby, si es que me lastimé en el gym Es lo que le estaba diciendo Me duele toda esta parte del cuello Ya estoy muy defectuosa, amigos Ya todo me duele A ver, permítanme a ver cómo vamos con esas reacciones Buena, Cris Buena Llevamos 135 Vamos muy bajitos de likes Oli, Carlos No te preocupes, Mauricio Te mando un besote, bebé Que te vaya bien en el trabajo Eso, mi Michelle Huguito Yamatrino Venimos de Gigi ¿Qué? No te atrevas a venir manco, por favor No, no, no Ya llevo dos Gigi's A ver, a ver A ver, que se vea Que se vea Joseph, gracias por esas 65 estrellonas Dice, así de efectuoso estás bien No puede ser, Nicolás Juan, gracias por compartir a todos los que van llegando Bienvenidos Vamos a armar esas 2500 estrellonas, bebé ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Para granja, no? Sí Oh, no Robinson, gracias por compartir, bebé No, bueno, amigos Y acá vienen todos Sí, se ve que vienen, exacto Vi que se tiraron al mismo tiempo ¿Ca vemos abajo? Sí, vienen como tres escuadras, neta, eh Y vienen para acá abajo No me fucking importa Sí, Nicolás No, sí, sí, sí No, sí, sí Ay, no, no, mames No agarre el arma por mensa Sí la agarre, sí la agarre No la agarre, sí la agarre No, no agarre el arma Ahora regresé, voy, boom, mi arma ¿Por qué no agarre ni arma? No Y acá hay gente Tengo seis balas No, 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 no Vete, 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 vete Tres Tú, Michel, vete Si alcanzas a pasar por unos por carrito Y otros no ¿Quién me mató? ¿Quién me está hablando? Caras de colifla No es cierto Fuiste tú, ¿verdad? Odín Mande Ay, gracias, bebé Te aprovechaste que no traía balas ya, vea No, no es cierto Tú ve buena, bebé Michelito, en carro, bebé Se me trabó, deja reinicio No, no es cierta, no pasa nada, bebé ¿Sí se puede pasar en carro o no? Por mí, sí No sé quién quedó Creo que este Melevas quedó medio atrasito Pero pasa, pasa, ándale Que falta un minuto, ya con eso, Michelle Si no te vas a bajar a rushear Para que pases por lo menos por uno o por dos Hugo no sé dónde quedó, bebé Pero ahí se ven todas juntas Se me reinició el juego Ese llama Trino Justo cuando andamos peleando Mira, yo estoy pegando, pégate a la derecha O pasa por ahí, sí, ¿sabes? Si quieres, alcancé a bajar Me quedé en el vuelo ¿Y pasas también por él? No, no pasé, no alcancé Bueno, manda por lo menos a uno y ahorita regresas Ya avise que sí puedes pasar por Alex ¡Hola, Jesús Neto! ¿Cómo estás, precioso? Aquí anda Lujito, te manda saludos ¿Qué me fucking importa? Libre, Jan Espero que calles, ¿o qué? Este, no Ya vete yendo, si pasas por uno Pasas por este ¿Cómo se llama? Por el Alex Alex Meliodas Ahí está, ahí está Tú viste que podías pasar por él Nada más pégate bien Yo voy a caer en estación o en stand-up No sé Te veo en stand-up Sí, ahorita regreso Ahora regreso Hola, chavo A la orilla de la panza ¿Y eso? ¿Quién es Hugo? Te pasa, ahí me duele el cuello Hice un ejercicio mal y me dolió un montón ¿Dónde quedó el otro? ¡Bienvenido, precioso! ¿El Hugo dónde quedó? No sé, bebé, pero ve por él porque se va a morir Yo vine estando Fue que te destrozó el anís, Jesús ¡No! Fuerte, declaración ¡Cállate! ¡Cállate! ¡El aniseto! No sé dónde quedé, Michelle Se me trabó ¡Ah, mira! ¡Jesús! ¿Tú hiciste la reconciliación o nomás fue pura pasión? Así quedé ¡No, mames! ¡Ve, Michelle, Hugo! No que no se amaban ni se querían O es solamente algo carnal Hola, Michelle Mentira, mentira, Jesús No, Michelle, no Tú lo dijiste, Sol Quiero ver qué dice el Jesús Permíteme Hola, Gabriel Bienvenidos a los que van llegando, preciosos Por bien, ten ese botón de like ¡No, mames! Fuertes declaraciones Para los que no escuchan No, no es cierto Ven quién es el enojado Dijo que te destrozó el anís ¿Cómo es eso? Que por eso Te duele hasta las tripas y los intestinos ¡No, mames! Que ande a Gaspar, bebés A los que van llegando Bienvenidos Una disculpa a estas pláticas Pero Pues, si yo les contara Que hay historia Gasparcito Es por compartir, bebé Oigan, tengo puras armas feas Bueno, no, ya no Bueno, sí ¿Por qué no hay un M4? Una M13 Mira, nos cayó Dropping de Michelle Vamos Tienes ahí un bolsito, Michelle Michelle, regálame su loot Bruna, placa Ya luce RPD Ya luce Ya, bebecito Uy, Uli Miguel No cuenten sus Intimidades maritales Pues, ya ves Abrieron el de acá Abrieron el de acá Vamos No, ¿qué pasó? Los aliens no tienen herramienta Bueno ¿Oíste lo que dijo este Jesús? No No, mames Que no tienen con qué ¿A dónde vamos? ¿A cuál, Alexa? No, mames Vamos aquí, bebé Aquí hay coche Vente Vamos a rusharlos Bueno Vente de acá Nos están dando Vente, vente, vente No, o sea Pero tampoco te quedes quieto, Michelle No mames Me dejaste sola, wey Era perseguirlos Pasaste un M4 En serio No la vi Una placa Ah, ven ¿Quieres una plaquita que me das? Te solté Bueno Bebes, vámonos Ya viene Dropcito Rosa Sí, acá está el carro De abajo Ya está, vienen otra vez ¿Está bien, va? Ay, qué minza A ver, puñeta, bájase Cállate, Michelle Es que no nos te bajan No, mames No se crea, Hugo Sabe que lo quiere Y nos dábamos los dos Era mutuo No, manch Amigos, vénganse Vénganse Vamos por Dropcito Ay, no Acá están, acá, ¿no? Acá están, acá, ¿no? Pues yo vine por Drop, ahí voy Pérenme Ah, qué tonta Agarré la MS Ahí voy, bebes Ahí voy, ahí voy No Oye, ¿dónde estabas? Yo pensé que lo... No, acá también lo está curando Mira, lo está curando Ay, córrele, pinche mono Ahí voy, ahí voy, bebé No mueras Lo está curando No, biche No, ya lo curó Ya lo curó No, mames ¿A quién mataron? Ahora son dos Ahora son dos Hugo, espérate, compa ¿Dónde están? Sí, dónde están Corre, corre, corre Alexa, ahí está atacando Pasa, pasa, pasa No, son tres Ya están los... Oye, pararon a los... A los que mataron A los que bajaron ¡No! ¡Ah! ¡Ya va a ver! Era que tú le vieras Al de arriba, no, má Pero ya quedamos... Yo estaba dando el de abajo No, má Pero ya quedamos como amigos Dicen, pinche Jesús Te pasas de lanza ¿Gustas entrar, compi? ¿Gustas jugar, bebis? Son 44 reacciones Para las 200 Ya dejaron su me gusta Me encanta, me divierte Me sorprende Pido una disculpa Porque los abandoné Pido una sincera disculpa Pero este Hugo también Se hubiera ido por el de arriba Y creo que sería El mismo vato que yo Denle, denle otra Fuga, 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 fuga ¡Ah, pichicabli! Ya lo cambié como cuatro veces Y nada, no, má Perdón, perdón ¿Pero por qué nos bajaron Si eran dos, no? Hola, Cristian No, yo derribé a uno ¿Le creen o no al Michelle? Si derriba a uno Nos está mintiendo Yo pensé que luego Le iba a disparar al otro Porque ahí estaba el otro Yo también Pero mire, luego ahí se quedó pasmado Lo mismo pensé yo Y luego ni disparó No, yo pensé que íbamos a recoger placas Y vámonos No, no, no ¡Rushear! No, iba cayendo No, cállate No, le creemos No, le creemos ¿Qué es? Seugichi A ver, cabezas Miren, ¿quién me regala Unas chanclas, por favor? Ay, no es cierto Quiero una chanclita Ando nomás con mis pantuflas Se las voy a enseñar Mis pantuflas ¿Qué son chanclas? Sandalias Pero como para andar En la casa Y así Los guaraches Sí, pero así como de meter, ¿sabes? Así nomás Pero las chanclas son las que son como de hule, ¿no? Andale, andale Así Regálame unas, ¿no, Michelle? Mándamelas de allá de Estados Unidos Y que vengan firmados por ti Es una tortilla así grandota Y que diga De Michelle Pedorro Con amor para alguien ¿Cómo ves? ¿De cuáles? De esas de meter son las que quiero Miren, nomás traigo mis pantuflas navideñas ¿Ya vieron? Mi flexibilidad ¿Ustedes pedazas mis pantuflas? Usa unas crocs No me gustan los crocs bebés Siento que Michelle anda descalzo Por eso no las conoce Estoy lleno de agujeros Vénganse Te pasas ¿Para dónde nos trajiste? A plata, Michelle Viene gente Pónganse lucha, por favor Y lo peor es que creen Tranquilos Aquí por eso están las tiroles Aún estén de llorones, por favor Pero creo que tampoco van a llegar ellos Creo que sí llegaron Lee Benjamín ¿Cómo estás? Precioso Llegaron pero a aquel lado ¿Sabes? Llegaron allá Allá, allá, allá ¡Llegaron allá! ¡Llegaron allá! ¡Llegaron allá! ¡Qué horrible está la mano! ¿Quién me salvó? Sí, no hay ni arma Yo creo que lo maté con uno Es que no tengo arma, sabía Derribé un compo con PKM Pero me está dando otra ayuda Alexa, tienes una atrás Tienes una atrás Sí, pues, ayuda No, yo no tengo ni arma No, ya no tengo bala Quedó bien tocado el compa Te lo juro Cayó aquí, cayó aquí el compa En la de esta Amigo, ese truco yo ya me lo sé Tiene que venir para acá otra vez Por plaquitas ¿Quién? Oye, yo ni un arma encontrar Tiene que venir Lo espero yo acá abajo, ¿va? Sí, yo lo espero arriba Así no te vale No le pude dar Pero no pasó por placas El lanzapapa me traje Tengo hambre No hablen de comida Falta uno ¿Nos falta uno? Sí No ha agarrado el compa De acá abajo, según yo Uf, unos submarinos ¿Dónde está el compa? Sí, güey Va con este Va con nuestro compa, ¿verdad? ¿En el chopo? Sí, sí, güey Acá viene ¿Qué? Lí, Jaime ¿Qué, Josefcito? Se tiró Y se tiró A ver si yo no vine para acá ¿Dónde andas? Vine por este chopercito Y a lootear Acá viene en carro Hola, Josefcito Hola, Melvin Dale, dale, Michelongo ¿Qué armas tan feas hay, eh? Me voy a ir bajando el chopper Nomás aquí En esta misma zona A ver A ver si conseguimos algo Aquí está looteado Acá hay KCP Tómate otro de ellos Bueno Acá hay una Switch Blade Prueben la malta Yo quiero una malteada de fresa Y si me la conviertes La Switch Tráemela Ya no se puede No es cierto ¿Dónde está? ¿No la agarraste? ¿No? ¿Dónde quedó? Hola, Andresito ¿Dónde quedó? ¿Aquí? No me acuerdo No sé A ver si está aquí, Simón Si no, te la pelé y yo No, no es cierto Ten, ahí te la dejo Acá Vámonos Bebé, voy a agarrar mi triangulito Así Y viene carro La gente rica De los lujos que se dan ¿Sí? Párate, párate Dámela Para de cola Ay, choqué Pero no se va a parar el pussy Ah, no Sí se paró Sí se paró A la madre Anda agresivo el compa Ven, quédate Cara de cola A ver Vámonos, bebés No se va a bajar No se va a bajar Rosita, Ricardo Pero ya me hice adicta Ya quiero negro Quiero azul Quiero gris Vamos por el arma Ahí viene Simón, vamos Sí, man, vamos Sí, man Viene también el jet Ahorita le partimos la mansa No van a explotar como la vez pasada Ya abrieron ese O sea que ya van a ir por ese Vamos a granja Y luego vamos por el otro envase Bueno, chiqui Granja, base Granja, base Pensé que ibas a agarrar tres No, me compré un traje de baño Tenemos gente, amigos Mira, hay gente ahí Hay gente ahí Sí, sí, sí Sí, yo sé Hay que aventar un ¿Dónde están, bebé? ¿Dónde están? Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya explotaron a Chopper y Simón Están arriba de la casa Están en el techo en 129 Te fue el puñeto Ahí está, mira Iban subiendo también el Quedó tocado, eh Quedó tocado el compi También está por la ventanita Tenemos atrás también, eh Simón, ya vi Hay sniper que hay por acá Voy por el de acá atrás Derribado el de acá, bebé Faltan los de abajo No, me mató Sí, eres otro ahí Dale, 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 dale Me metí, me metí No, ya se metió el cara de bola Dale, dale, dale Me metió el otro Me metió el otro Me metió el otro Son dos, bebé Son dos, son dos, son dos Cuidado, cuidado Michelle va solo O él, compi, se fue Recógenos, recógenos Ahí está, recógenos Está arriba, está arriba No, Michelle Métete el humo Esa es bote, bebé Siguen quedando Los otros dos allá arriba Métete, métete, métete Métete, métete Es otro de tu Déjalo como carnal Déjalo como carnal Vete por nosotros Lo van a intentar curar Y lo matas Acércate cuatro Llegale tú, llégale Sí, llégale cuatro Ya derribaron a uno Buenísima Bájame Púdanos, Michelle Estoy robin No mames, Michelle Michelle, métete el humo No Tiene, tiene No, ya valimos No, no mames No mames Ricardo, ¿gustas? ¿Gustas entrar, compi? ¿Qué? Bebecito, me le vas a decir Es por jugar Te mando un beso A mirando el ferro manco Voy a invitarlo Sí, ya me salgo, Alex Dale, dale Cállate, vamos a darle Gracias Les presento a un amigo manco Se llama Ferro Pero recogió ¿No se salió? A ver Tírate un paso, Ferro El ferro manco Sí, tú es compartiendo Dejando su preciosa reacción Más por esas doscientas reacciones Preciosos Más por esas doscientas reacciones Se me hace que voy a cambiar de plataforma Los ven, Tok Tok Ahorita que dices de Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo